No, mire, hoy fue un día muy emotivo, muy importante, y como lo manifestaba, fue una condecoración, un reconocimiento, no de los representantes, sino de todos los llaneros, no solamente casanareños, los araucanos, los amigos del Meta, al trabajo que viene realizando el maestro Yaguazo, y créanme que para mí fue un honor, y es reconocer que su esfuerzo, su dedicación, que no ha decaído a pesar de que le pusieron muchos palos en la rueda en el camino de la vida, y que ha conllevado muchos momentos difíciles, no decayó, perseveró, y ese es el resultado, mire, uno de los más escuchados a nivel internacional de la música allanera, y el trabajo que viene realizando es muy importante, que al final y al cabo muestra lo bueno de nosotros, y está llevando nuestro folclor a todas partes, entonces se le reconoció a un ser humano humilde, sencillo, y que realmente tenía el mérito para que tuviera ese reconocimiento, y que no decirlo, Hansel, que lo conocemos todos, cuando fui secretario de gobierno lo conocí, me apoyó muchísimo en el tema de reactivación económica, porque yo tengo esa gratitud gigante hacia él, y yo creo que allá desde colegios, escuelas, grupos sociales, lo buscan a él siempre para realizar actividades en el centro comercial, y siempre tiene las puertas abiertas ayudándonos a todos, entonces es ese reconocimiento social que hace él, y más al centro comercial, que estamos hablando, 123 marcas, 780 empleados, y esto es una generación de economía y desarrollo de nuestro municipio, y decía que también para los araucanos, el fin de semana el plan de los araucanos es venir a Yopal, y donde se congregan todos en unicentro, entonces es un reconocimiento al trabajo, al cariño que no siendo de Casanare, pero que hace mucho por nuestra tierra, y se le está reconociendo esa labor que le hace. Un representante, al final de la entrega de estas condecoraciones, señalaba el presentador algo que es muy cierto, y le daba el mérito a usted en el sentido de que es muy bueno que este tipo de reconocimiento se hagan en vida. Claro, así es, reconocerles, porque realmente, al final y al cabo, el reconocimiento que hacemos en el Congreso es el reconocimiento de los colombianos a ellos por su trabajo, y hay que hacerlo en vida, las flores hay que darlas en vida, como decía, decía en un momento, porque ya le llaman a uno flores cuando ya al cementerio, y esos son los reconocimientos, y además para que su familia se sienta honrado, y es una motivación para que sigan, para que sigan vendiendo nuestra cultura, para que sigan trabajando para el desarrollo de nuestro apartamento.